Yo siempre he sido Manuel José, como nombre artístico, como marca registrada, entonces... Manuel José deja claro que nunca se ha colgado del nombre de José José, Brian Álvarez, quien en su momento llegó a ser considerado el supuesto hijo del príncipe de la canción, se sinceró durante una entrevista compartiendo cómo recuerda al ídolo mexicano. Manuel José, como se le conoce artísticamente, recordó que desde que conoció a José José hubo química y conexión entre ellos, aseverando que el intérprete de Gavilán o Paloma siempre estaba al tanto de su carrera. Desde el primer instante en que nos vimos hicimos un clic muy especial, una conexión muy bonita. Él siempre estaba al tanto de lo que estaba pasando conmigo, con mi carrera, con mi trabajo. Asimismo, reveló que cuando supo de la partida del músico, se sintió dolido porque no pudo volver a tener un acercamiento con Sosa Ortiz. Una de las cosas que más me dolió cuando supe después ya su desaparición, porque no pude yo volver a tener una conversación, un contacto con él. De igual manera, aprovechó las cámaras para dejar muy en claro que no ha necesitado colgarse de la fama del padre de Marisol, José Joel y Sarita, pues su única labor ha sido exaltar el legado que él dejó. Al contrario, lo que yo hago es exaltar su legado, exaltar eso tan bonito que siempre nos brindó. Yo nunca utilizo el nombre de José José como lo han querido hacer ver. Álvarez prosiguió manifestando que él siempre ha usado el Manuel José como nombre artístico y marca registrada. Que yo siempre he sido Manuel José como nombre artístico, como marca registrada. Entonces. Por lo que cuando hace alguna presentación con el nombre de José José, es solo para que el público sepa que va a escuchar. Cuando nosotros decimos homenaje al príncipe de la canción, es simplemente para que el público sepa que va a escuchar. Debido a que en su momento llevó una relación estrecha con Sosa, el colombiano confesó su sentir con respecto a la polémica que se ha desatado tras su partida. Que él no hubiera querido que todo esto se hubiera desatado, mucho menos entre su familia. Finalmente conmovido, Manuel José dejó saber cómo es que reaccionaría si tuviera la oportunidad de tener al cantante nuevamente frente a él. Imaginándome esa situación, yo creo que no podría ni hablar. No tendría ni palabras. Recordemos que hace un mes el conocido periodista de espectáculos publicó durante la emisión del programa que conduce un anuncio publicitario en el que Brian Álvarez se muestra como descendiente del príncipe de la canción. Gustavo Adolfo Infante contó que alguien le hizo llegar la promoción en la que el joven colombiano, que asegura ser hijo de José José, afirmando que él se cuelga de la fama y trayectoria del ídolo azteca. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.